Hola a todas, todos, todes. Hoy tengo la suerte de estar aquí con Gloria Más Baillosera. Gloria es neuropsicóloga y gestora de proyectos en el área social de la Fundación Pascual Maragay. Estamos en el desarrollo de programas grupales para personas cuidadoras de familiares con Alzheimer y en tareas de divulgación y sensibilización sobre el colectivo de cuidadores y el Alzheimer. Y hoy estamos aquí para eso, para hablar sobre el Alzheimer. Gloria, mil gracias por estar aquí en Rádica hoy con nosotros y tener esta conversación para que aprendamos un poquitito más de qué es esta enfermedad y cómo podemos acompañar a las personas con esta enfermedad. Bueno, muchas gracias a ti en primer lugar y aquí estamos para explicar lo que sabemos de este ámbito y esperemos que resulte interesante. Gracias por invitar a nuestra entidad para dar voz a lo que es la enfermedad, la investigación y las personas que cuidan a las personas diagnosticadas. ¿Qué te parece que yo, para que todos tengamos como un vocabulario común, ¿qué te parece que empecemos con qué es el Alzheimer? Sin duda. Empezamos por definir en primer término qué es una demencia, por poner así. Una demencia es un síndrome clínico que se caracteriza por un deterioro cognitivo que es progresivo y que es generalizado, que afecta a la memoria, al lenguaje, las funciones ejecutivas. Esto se refiere al razonamiento, la lógica, también la orientación, la atención y todo esto se acompaña de afectación en el ámbito afectivo, en el ámbito conductual y se traduce en el día a día, en cómo yo funciono cotidianamente, en mis tareas, en mis obligaciones, en mis aficiones también incluso. Esto sería una demencia, un deterioro cognitivo que interfiere en mi día a día. Entonces, en el caso de la enfermedad del Alzheimer, esta es la principal causa de demencia. La Alzheimer supone entre un 60 y un 70% de los casos y se trata de una enfermedad cerebral progresiva que actualmente es irreversible y no tiene cura. Es una enfermedad neurodegenerativa donde se dan alteraciones neuropatológicas que llamamos. Esto quiere decir que característicamente en el cerebro se producen unas lesiones que impiden que las neuronas se conecten apropiadamente y entonces podamos funcionar con nuestra normalidad, con nuestra capacidad habitual, con nuestro conocimiento habitual, con nuestra manera de comunicarnos como es frecuente. Si hablamos más a nivel en detalle de estas alteraciones, ¿qué es lo que pasa? Que se acumulan unas placas de proteína beta-amiloide y unos ovillos neurofibrilares de proteína tau. Y esto es lo que hace que impida a la neurona comunicarse apropiadamente con otras neuronas. Es como si en un camino, tenemos una ruta, un camino, una carretera y van apareciendo pequeñas piedras y luego son grandes y luego ya impide el paso. Y esa información que se pasa de neurona a neurona ya no puede circular. Entonces, ante esto, el cerebro es súper funcional y cuando algo no está siendo útil, pues ¿qué pasa? Que muere. Entonces, la acumulación de estas proteínas conlleva a la muerte neuronal y ahí es donde nos pueden empezar a aparecer con el paso del tiempo estas dificultades para desarrollarnos en nuestro día a día con normalidad. Ya no me acuerdo igual de las cosas, ya no me oriento igualmente, ya no puedo resolver con la misma facilidad y ahí es donde tenemos, donde da la cara esta enfermedad de Alzheimer, que tiene un recorrido más amplio, ya luego si quieres hablamos, pero tiene un recorrido más largo. Cuando aparecen los síntomas es cuando la vemos, pero tiene su camino previo durante años. O sea que se podría llegar a detectar antes. ¿Es algo que se está haciendo? ¿Es algo en lo que se está trabajando en cómo poder detectarla antes? Porque si la detectamos antes, ¿se puede hacer algo sobre ello o todavía no? Claro, aquí tenemos que estas acumulaciones que comentábamos, pueden empezar de 15 a 20 años antes de que lleguen los síntomas. De que nosotros desde fuera veamos que esta persona le está costando hacer su día a día. Entonces, esto se conoce como la fase preclínica y nos lleva a entender que efectivamente el Alzheimer tiene un recurrido muy largo y que la parte del deterioro cognitivo, la fase de demencia, sería la parte más final que conocemos. Y ahí es donde efectivamente, ante este conocimiento, la investigación se dirige también a esta detección precoz, a esta prevención, de cómo logramos que este margen temporal de 15 a 20 años, quizá en algún momento podamos lograr que los síntomas no lleguen a dar la cara. Entonces, ahí tendríamos un gran cambio, ¿no? Porque igual convivimos con la enfermedad sin que de la cara, por lo cual nos impida desarrollar nuestro día a día con normalidad. La investigación está centrada en esto, igual que evidentemente en otras líneas de tratamiento de fármacos y demás. Ya que día de hoy, como comentábamos, no hay una cura como tal, sino que los tratamientos van dirigidos a manejar mejor la sintomatología y, en consecuencia, a la calidad de vida del paciente en el día a día. ¿Cuáles son los avances más grandes que han habido últimamente en Alzheimer? Porque es algo que aparece mucho en las noticias últimamente. Esto sé que no lo teníamos preparado, o sea que a lo mejor... No hay problema. Si pudieses compartir con nosotros las cosas que a ti, a lo mejor, trabajando en este ámbito, más te han alejado o más te ha sorprendido. Mira, te pongo un poco como de marco desde cómo está a día de hoy la investigación de la enfermedad. El primer paso es que seguimos sin conocer el origen. Esto es un punto base que tenemos que tener de referencia. Y lamentablemente sí que ha pasado que sucesivamente los ensayos clínicos de nuevos fármacos para modificar el curso han tenido poco éxito o ninguno en la mayoría de casos. Entonces, aquí los esfuerzos clínicos científicos han permitido tener una foto más clara de cómo funciona a pesar de que no haya sido exitoso en ciencia. No todo es encontrar la solución. También hay que probar todos los caminos y evidenciar qué es lo que no funciona y qué es lo que sí. Aprender de cada uno de ellos, ¿verdad? Correcto. Y de todo aprendemos y todo nos trae información y es muy relevante. Entonces, no es que la investigación no esté sirviendo, no haya servido. Al contrario, nos clarifica más la situación y nos indica cómo avanzar. Hay diferentes ámbitos que a día de hoy son relevantes. Un ámbito es la investigación de biomarcadores. Los biomarcadores es un campo muy importante. Estos son indicadores biológicos que pueden relacionarse con la presencia y con el desarrollo de la enfermedad. Hablábamos de esas placas, de esas acumulaciones de proteínas. Pues ese sería un poco un indicador biológico de la presencia o no, acumulación o no, de estas placas y ovillos en la enfermedad. Aquí lo que hacemos o que se está investigando es en relación al líquido cefalorraquidio, que depende del sistema nervioso central, el propio cerebro y otros parámetros de margen del cerebro nos permiten entender mejor cómo estos biomarcadores están presentes o no. Siempre será con el objetivo de que terminemos disponiendo de unas pruebas menos invasivas, menos costosas, que faciliten el diagnóstico, sea ya con síntomas o sea incluso precoz, antes de la aparición de los síntomas. La información que proporcionan los biomarcadores hasta el momento son por técnicas de neuroimagen, una resonancia, una de contact o de punción lumbar. Entonces puede ser crucial para la detección del Alzheimer y sobre todo en la prevención secundaria, en la modificación de los procesos de neurodegeneración de quienes no presentan síntomas aún, que se vaya experimentado con todo eso. Entonces el ámbito de investigación en biomarcadores es muy relevante. Luego disponemos, como comentábamos también, de técnicas de neuroimagen que nos dan la foto. Es una imagen en la que podemos ver información sobre cómo está el cerebro y si hay afectaciones, lesiones, atrofias o demás y cómo funciona en este sentido. Y luego también tenemos la investigación relacionada con factores de riesgo. Eso también es muy importante. Aquí sabemos que el Alzheimer tiene dos elementos principales. Uno y el más importante es la edad. Es el principal factor del riesgo. Esto no quiere decir que la edad conlleve tener esta enfermedad, pero sí que es verdad que la edad es el principal factor del riesgo y además no modificable. No podemos hacer nada con ello. De hecho, todos quisiéramos vivir cuanto más mejor mientras estemos bien, ¿verdad? Entonces tenemos este factor de riesgo que es la edad y también la genética. Lo que hemos heredado de nuestros padres también es un condicionante, es un factor de riesgo. Y estos son los que no se modifican, pero sí que tenemos otra variedad que sí que es modificable y ahí es donde la investigación también se centra para qué cosas podemos aprender y hacer para manejar todo esto de mejor manera, ¿no? Y ahí caería la prevención primaria para cuidar nuestra salud, nuestro bienestar, a fin de protegernos y prevenir. Cierto es que esto no es una bola de cristal de si vas a tener, no, no vas a tener, pero como en cualquier enfermedad o condición de salud, si nos cuidamos mejor, estaremos mejor. Aquí lo importante es saber cómo hacemos para cuidarnos mejor en el contexto del Alzheimer, ¿no? ¿Cuáles son los cambios de modo de vida? Sabemos que hay elementos como que condicionan, ¿no? Nos desprotegen un poco a la baja escolaridad, la hipertensión, la alteración auditiva, el tabaquismo, la obesidad, la falta de actividad física, diabetes, el poco contacto social. Son elementos que no nos ayudan, ¿no? Nos gusta más verlo del otro lado e identificaros como factores protectores cuando si está una alta reserva cognitiva, si está una actividad física, si está un buen descanso, a cuidar nuestra salud y nuestra alimentación, a regular las situaciones de estrés, a pesar de que la sociedad de hoy no nos ayuda, pero todo es que es una constante, ¿no? Entonces, saber que estos elementos nos protegen. El ejercicio, nuestra alimentación, nuestro descanso, nuestra participación social también es importante, mi red social también es importante, y todo esto suma a ser elementos que son protectores, ¿no? Delante de esta condición de salud, delante de una enfermedad como el Alzheimer, igual que sabemos que con otras enfermedades también, en relación al corazón y demás, nuestra salud al final, el cuerpo funciona así, y es mucho más un conjunto de lo que a veces pretendemos imaginar. Entonces, si podemos cuidar todos estos elementos, si nos estamos ayudando a tener una mejor salud, ¿no? ¿Hay factor genético? Hay un elemento genético, sin duda, y un porcentaje de la enfermedad de Alzheimer que se relaciona a la herencia genética, lo que se llama el hereditario, un Alzheimer hereditario, corresponde a un porcentaje muy bajo, hablamos de un 1, 2, 3% máximo, y tengamos en cuenta que todo el resto de los casos de Alzheimer son lo que se conoce como un Alzheimer esporádico, ¿vale? En relación a estos factores de riesgo que ahora hablábamos, ya no solo la edad y la herencia genética, sino también estos otros elementos que sí son modificables, y de hecho hay expertos que atribuyen que un tercio de cada tres casos, controlando estos factores de riesgo modificables, se podrían atribuir ahí, entonces es una gran cantidad de casos. Este Alzheimer genético, como comentábamos, es un porcentaje muy bajito, y tiene unas condiciones concretas, ¿no? Son unos criterios los que permiten establecer que el caso se debe a la herencia genética como tal. Son situaciones en que empieza de muy joven, me refiero antes de los 65, de los 60 incluso, ha habido distintas generaciones de la familia que han tenido este diagnóstico, con múltiples personas en cada generación. Entonces, bueno, entre diferentes condiciones, antes, cuando hay sospecha de un caso así, el especialista ya pide unas pruebas concretas, incluso de ámbito genético, para poder detectar esos genes que sí que están más, se expresan más y que pueden asociarse efectivamente a este caso genético. Por otro lado, en el ámbito del Alzheimer esporádico, en este que está regulado por estos factores de riesgo, también hay una cierta posibilidad de que nuestra genética module esta expresión de los factores de riesgo, pero ahí modula, no condiciona como hablábamos en el otro caso, sino solo modula. Como personas humanas todos tenemos, y sabemos que hay elementos que nos aborrecen y que no sabemos que si tenemos actividad física, esto nos ayuda, que si no fumamos, esto nos ayuda. Entonces, todo esto en el ámbito genético también se puede expresar. Ya digo, en este 99% de los casos que son esporádicos, el ámbito genético solo modula. Entre los mensajes que nos hemos intercambiado tú y yo y las cosas que ponías para hablar, para cómo prevenir, una de las cosas que ponías era testearse. Es algo que durante el test anual que nos podemos hacer para ver cómo estamos, ¿chequearías para estas proteínas, por ejemplo? Y si chequeo sobre ello, ¿puedo hacer algo sobre ello? ¿Puedo ralentizarlo? Claro, en estos momentos la posibilidad de hacer estudios y hacer unas revisiones cae en este momento en lo que es el ámbito del Alzheimer o cuando hay quejas cognitivas, justamente eso. Una persona empieza a notar cambios en su manera de funcionar o en su memoria, en su capacidad de orientación o de resolver situaciones cotidianas y suele consultar al médico. El médico hace esta valoración inicial de si es conveniente o no derivar al especialista, sea neurología o sea geriatría, si es una persona ya mayor. Entonces, ahí es donde se mueve esta posibilidad hoy en día en el sistema público que disponemos para hacerse las pruebas. Las pruebas hablamos de que tenemos un análisis de sangre, una prueba de neuroimagen, una exploración neuropsicológica, también una posibilidad de producción lumbar en los casos en los que corresponda y que sea relevante. Cuando es una persona que está tratando de hacer prevención, ahí sí que nos movemos más en el cuidar nuestra salud, a cuidar nuestra participación social, tener intereses, tener decisiones, aprender es un gran alimento para el cerebro, le da vida. Entonces, todo esto son elementos que sí nos ayudan y evidentemente la posibilidad de cada uno si tiene ocasión por su cuenta de acceder a hacerse revisiones, a exploraciones neuropsicológicas más a menudo y afuera de lo que es el sistema público. Entonces, ahí cada uno con su salud evidentemente decide cómo quiere seguirse. Esta posibilidad, hay profesionales que sin duda la pueden hacer, pero ya cae más en como una prevención extra que podemos hacer para seguir nuestra condición cognitiva. Al final es lo que también nos puede ir indicando cómo yo me desarrollo en mi día a día y si funcionalmente sigo siendo capaz de trabajar, de llevar a nivel familiar lo que tengamos, a nivel personal lo que tengamos, la casa y demás. El Alzheimer, me corregirás, pero es una de las enfermedades que me imagino que está en su vida, porque cada vez vivimos más tiempo por lo cual es más probable que podamos desarrollar esta enfermedad porque el cerebro va siguiendo su camino. También lo estamos viendo que se inicia antes o no, eso es una pregunta que te querría preguntar sin querer alarmar a las personas que nos interesan, pero simplemente para saber cómo está eso. Y luego hablaremos de, sabiendo que entonces vamos a tener una sociedad con un poco más de personas con estas cosas, ¿cómo podemos mejor convivir con ello? Sí, sin duda. La incidencia de la enfermedad... Ay, perdón. No, 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 perdón, mamita. La incidencia de la enfermedad es muy elevada, como comentabas, la Organización Mundial de la Salud sitúa en 50 millones el número de afectados en todo el mundo, entonces es una cantidad de gente muy importante y de hecho es conocido en el ámbito que esta cifra se podía triplicar llegando al 2050. Entonces es muchísima gente. Y luego, según estas también estimaciones, cada año aparecen casi alrededor de 10 millones de nuevos casos en el mundial. Lo que representa España, a pesar de que no hay un registro oficial, sí que se calcula que son alrededor de 900.000 personas las que conviven con esta situación, que también es muchísima gente, y la incidencia es mayor en mujeres. Entonces ahí sí que hay una proporción de casos mayor en mujeres que en hombres. Se está estudiando hoy en día cuáles son las razones por las cuales esto está pasando. Y para tener un poco de referencia, esto efectivamente, como hablábamos antes, la edad es un factor de riesgo. Cuanto más mayor me hago, más riesgo tengo. Sí, es una realidad. Una de cada 10 personas de más de 65 años tendrán esta enfermedad y más de un tercio de las mayores de 85. Entonces, el crecimiento es exponencial. De ahí la relevancia también y nos gusta remarcar la importancia, la prevención, de cuidarnos nuestra salud para prevenirnos de todo eso. Entonces, el impacto de la enfermedad en la sociedad está reflejado. Voy a referir algunas notas que tengo aquí de un estudio que hicimos desde la fundación, donde dos de cada tres personas a nivel español manifestaban tener a alguien en su entorno afectada por Alzheimer. Entonces, dos de cada tres bastante gente. Y en esta misma línea es una de las condiciones de salud que más preocupa a la población. Y, asimismo, a la vez que preocupa mucho, hay mucha cantidad de desinformación o falta de conocimiento en estas mismas personas, cosa que, lógicamente, alimenta esta preocupación. Y ahí es donde nos mueves un poco, ¿no? Al final, la TEME es una entidad que debería ser una prioridad pública para atender mejor esta situación. Sin duda, si comprendemos la cantidad de personas afectadas con esta enfermedad, podemos deducir que económicamente y socialmente tiene un impacto muy relevante. también tomó otra cifra, ¿no? El coste de la demencia a nivel mundial ha superado el billón de dólares según los cálculos de la Alzheimer's Disease International. Entonces, aquí tenemos un gasto económico y social muy elevado. Se estima que, a nivel español, en 2017, un estudio concluía que el coste de la TEME y las demencias se situaba en 20.800 millones anuales. Es muchísimo. Y para una familia también supone mucho dinero ya que se mueve alrededor de las 20.000, 20.000, 25.000 euros por paciente. Y ahí, el dato más relevante, a pesar de estos números, el dato más relevante es que en el 87% de los casos, estos costes globales son asumidos por la familia. Entonces, ahí tenemos solo un 13% descubierto con fondos públicos. Entonces, ahí tenemos un tema muy relevante que es qué coste tiene esto económicamente ya no solo para la sociedad sino también para una familia que se encuentra ante este diagnóstico y también a nivel social porque tiene consecuencias tener alguien en la familia con este diagnóstico. Hay que cuidar a esta persona, también hablaremos, la figura cuidadora, cuando llega al diagnóstico aparece quién cuida y esto supone también dar un paso al frente a menudo, a veces más consciente, a veces menos, de cómo cuidamos a este familiar y qué nos supone, qué tiempo de dedicación, cómo vamos a gestionar personalmente, laboralmente si estamos trabajando este cuidado, tengo que trabajar menos tiempo, tengo que contratar a alguien, tiene que ir a algún centro, cómo se maneja todo esto, entonces nos encontramos ante esta enfermedad temas candentes a resolver como es el tema económico, evidentemente, también el tema social y la figura de la persona que cuida, tanto profesional como la informal, los familiares, parejas, hijos, hijas, todo esto es un tema muy relevante y de mucho peso en esta condición geográfica. Gloria, has sacado los temas que estoy intentando ver cómo me organizo, entonces, vamos a ir por partes, porque hay tres temas que creo que han salido, uno, esenciales que tendremos que tratar en la conversación de hoy. Uno, qué está haciendo, se está haciendo a nivel estatal y qué nos gustaría que hiciesen, qué nos está haciendo, qué nos está haciendo. Dos, qué significa, cómo entiende una persona con el Alzheimer el mundo, para que podamos meternos ahí y entonces llegar a la tercera parte de cómo podemos mejor acompañar, no solamente por cómo entiende el mundo esta persona, sino también por las consideraciones que tengo que tomar a nivel personal de cómo cuidarme yo en este proceso. Entonces, si empezamos con la primera parte de qué, desde vuestro punto de vista que estáis trabajando en esto, luchando por esto, qué le pediríais, qué os falta a nivel estatal, qué nos está haciendo, qué se debería estar haciendo y qué cambios deberían haber y qué sí se está haciendo, qué está bien. Bueno, esto es todo un tema porque es qué reivindicamos, qué necesitamos. La realidad de la Alzheimer, como hemos visto estas cifras, hay mucha necesidad de que la ciencia y la investigación siga avanzando, esto implica inversión económica, más recursos para los que ya están y facilidad para los que quieren seguir explorando y mejorando sus investigaciones para al final obtener más resultados, mejores resultados y más rápidamente incluso, ¿no? La suma de esfuerzos entre entidades siempre es muy positiva y relevante. Entonces, esta inversión a todos los niveles, a públicos, privados y demás, se produce, evidentemente, esto existe, hay cantidad de entidades, instituciones de gran rigor y con resultados muy garantistas de su investigación, lo están llevando a cabo, pero siempre podemos y necesitamos pedir más. La inversión en Alzheimer es necesaria, muy relevante, muy importante también para poder sostener a futuro toda esta situación, ¿no? Podemos comprender con las cifras que hablábamos antes que un sistema de sanidad puede verse sobrepasado por esto, ¿no? ante estas cantidades. Una inversión inicial nos costará menos a largo plazo que si simplemente estamos como respondiendo a lo que pasa después. Claro que sí, ¿no? Hay toda esta esfera de la atención social y sanitaria del ámbito de centros de día, hospitales de día, residencias, que también suponen un gran gasto y una gran gestión y a su vez a nivel domicilio las familias. Entonces, inversión en este sentido, recursos y prioridad, que resulta una prioridad también a nivel efectivo. Desde el ámbito europeo, evidentemente, se pusieron en marcha estas peticiones de la implantación y desarrollo de los planes de demencia. Estas son cosas que están llegando, pero se tienen que seguir trabajando y profundizando para que efectivamente lleguen a todas partes, ¿no? Y al final, lo que queremos es a todas las familias y a todos los pacientes. Esto por una parte, Yo pienso que esto es lo más relevante y en cuanto a investigación y en cuanto a la parte social. Es un doble abordaje que hay que ponerse más. Los números lo piden y los costes también lo piden y la salud de la gente también lo pide. También tenemos consecuencias en salud y quienes cuidan. Si yo me dedico constantemente cada día todas las horas a alguien a cuidar, esto es fácil suponer que tiene un desgaste, unas implicaciones y que también supondrá para mi salud si yo soy la persona que cuida, consecuencias y un desgaste, ¿no? Entonces, vamos con más y con todo para mejorar e ir más rápido en todo lo que es el Alzheimer, las demencias y las personas que cuidan. Esta es la primera pata. Ahora pensando que de la misma manera que nuestras ciudades cada vez más han tenido que ser adaptadas personas, por ejemplo, en sillas de ruedas, en personas con capacidades físicas que representan un porcentaje de nuestra población, sé que hay formas que los ambientes, las ciudades, los lugares pueden estar más adaptados a las necesidades de las personas con los daños para que se puedan mover con más autonomía y más confianza. Es algo por lo que también se debería luchar que construyésemos, hiciésemos que nuestras ciudades estuviesen más adaptadas a personas que están perdiendo gradualmente su capacidad cognitiva. Claro que sí. Esto es un tema que está creciendo. Hasta ahora, en estos tiempos más o menos o en términos globales, nos centramos mucho en el paciente con su diagnóstico, su tratamiento. La enfermedad del Alzheimer conlleva este deterioro cognitivo no se desarrolla en mi día a día igual, por lo cual necesito ayuda y con este proceso parece que yo me vuelvo menos autónoma, pero si juntamos esta conciencia de que el paciente también es persona y durante un recorrido de este deterioro cognitivo sí hay cierta autonomía, sobre todo ahora que cada vez hacemos detecciones más precoces, con diagnósticos más iniciales, esto se relaciona con esta mayor autonomía, entonces vamos trabajando en esta dirección. La persona con Alzheimer como paciente con mayor capacidad de decisión, cómo quiero que me traten, cómo quiero que se aborde mi caso y cómo el entorno puede ser facilitador a mi autonomía. Hay tablas y mesas en las que está participando personas diagnosticadas en congresos, en asociaciones, en agrupaciones para dar voz a su experiencia. Un poco, nos resulta un poco extraño quizá porque veníamos de esta idea de persona con Alzheimer absolutamente dependiente pero si vamos haciendo... Alogar y pensar por sí misma casi... Correcto, porque es como la vinculación que tenemos con esta patología pero si vamos avanzando en la capacidad de diagnóstico en la prevención precoz y en la detección precoz también llegamos a diagnósticos en fases más iniciales o con menor deterioro cognitivo que lo que conocemos tradicionalmente entonces ahí la persona también puede decidir cómo valora ella las situaciones y evidentemente esto cambiará con el tiempo desafortunadamente el deterioro cognitivo impedirá que esa persona esté diciendo de la misma forma pero estamos llegando en situaciones donde sí se puede decidir y de hecho es muy interesante poder hacer los poderes tener estas anticipaciones de cómo yo creo que me traten a futuro cuál es el abordaje médico que quiero recibir una residencia en una residencia quiero estar en casa puedo no estar en casa todo esto se tiene que ir trabajando y efectivamente es el camino para que también tengan voz estas personas que como cualquier otra enfermedad siempre el paciente tiene voz pero en el ámbito del deterioro cognitivo tenemos que llegar más pronto para que puedan efectivamente hacer esto y que el mundo también se vaya ajustando a su capacidad en tonos ruidosos mal iluminados conversaciones de muchas personas o con muchos inputs a la vez que atencionalmente me supere un poco tanto estímulo todo esto va en contra de que una persona con Alzheimer pueda ser más autónoma igual que otras barreras arquitectónicas o como presentamos la información en los espacios públicos o las direcciones o demás todo eso son cosas a trabajar que están ahí sabemos que antes que esto es un poco difícil decir parece que antes que esto tienen que pasar otras cosas pero a veces también es verdad que las cosas corren en paralelo y tenemos que avanzar con todo entonces sí bueno ya nos has adelantado algunas de las cosas que pueden hacer más fácil la vida mejor señalización menos estímulo recuerda todas las que has dicho has dicho mejor señalización una señalización más clara más pensada para ello ¿verdad? menos estímulos a la vez saber que cuando estoy con una persona que está al principio de este diagnóstico una cosa a la vez en vez de varios estímulos a la vez espacios ruidosos son también algo que aturde ¿verdad? me imagino sí en esto al final a día de hoy y más de forma común cuando trabajamos con personas que cuidan evidentemente es interesante saber esto ¿qué condiciones ayudan a no comunicarme con el otro? aquí estábamos hablando de comunicarme con el otro si tengo una conversación con muchas personas quizá no estoy siendo capaz de coger lo que me están diciendo el hilo de conversación o aportar cosas que yo puedo aportar en esa temática entonces no es extraño la situación de si teníamos una conversación de 10 quizá esa persona se está abstrayendo un poco o no está participando quizá nos movemos en una conversación de 5 o de 3 sí que puedo seguir participando porque sí sigo el hilo de lo que se está diciendo y sí voy cogiendo las nuevas aportaciones y yo devuelvo las mías entonces esto es importante que el entorno sea que no sea ruidoso a pesar de la conversación que si hay música o hay mucho sonido de calle incluso o si es una zona mal iluminada o bien iluminada ahí también nos ayudará a poderme orientar mejor y moverme mejor en el espacio también hay situaciones en las que simplemente necesitar información un poco más recortada que no sea comprender todo eso aparte de que funcionamos en nuestro día a día como si esto no nos costara nada pero comprender razonamientos abstractos o complejos no es tan sencillo a pesar de que lo hacemos así por suerte nuestra no es tan fácil entonces a veces simplemente lo que necesito es rebajar un poco lo abstracto de lo que estoy tratando o recortar en frases más cortitas y demás y todo esto son elementos que me pueden ayudar a ser más autónomo ¿vale? a funcionar mejor por mi cuenta evidentemente esto siempre va ligado a cada persona un caso diferente y en función del estadio deterioro cognitivo ahí también nos movemos en esa balanza entre facilitar y sobreproteger porque a veces pasa que ante ver una persona que tiene necesidad de ayuda la podemos ver como desvalida la queremos ayudar evidentemente pero a veces nos pasamos y sobreprotegemos entonces ahí es muy importante este equilibrio de conocer a la persona cómo es cómo funciona qué necesita o no y en qué fase del deterioro cognitivo está para efectivamente dar esas ayudas que sí son necesarias pero sin sobrepasar con el objetivo final de mantener su autonomía al máximo tiempo posible siempre a mantener y respetar ¿verdad? su capacidad de autonomía es una de las cosas que parece que estás diciendo que es esencial o sea que no quitarles más que no quitarles capacidad antes de que la hayan perdido ¿verdad? correcto al revés potenciar la que tengan ¿no? y estaba pensando que otras cosas en o sea que por lo menos es algo que yo siempre he pensado ese momento en el que sabes que esto te está pasando ese miedo ese miedo a lo que te está pasando y cómo de rápido va a ir pasando y cómo podemos acompañar ese miedo en cuanto a la persona que recibe el diagnóstico ahí también nos movemos en otro terreno delicado porque con la enfermedad de Alzheimer era un síntoma muy característico que es la nosognosia que es un al final es una falta de reconocimiento de los déficits que yo pueda tener de las dificultades que yo tenga para acordarme de las cosas para orientarme para razonar y demás ¿vale? entonces no pasa en todos los casos pero la nosognosia es muy presente en esta enfermedad entonces ahí nos movemos un poco en cómo esta persona está viviendo esto pero en términos generales si sabemos perdona antes de que sigas porque yo estoy con... entonces la nosognosia es cuando yo no reconozco lo que me está ocurriendo o cuando los demás no reconocen lo que me está ocurriendo cuando yo como enferma de Alzheimer no estoy identificando no estoy reconociendo los déficits que están apareciendo en mí por decir así si no estoy identificando que estoy perdiendo capacidades esto se conoce como la nosognosia para hacer una definición comprensible esto es la nosognosia y es un síntoma muy característico de la enfermedad de Alzheimer entonces en estos casos es cuando suele darse esa situación de que la familia si se da cuenta si lo identifica pero ante comentarlo incluso confrontarlo con la persona con los problemas cognitivos es una conversación sin resultado porque unos identifican el otro o la otra no ve que está pasando y ahí suele haber conflicto es difícil de comprender luego hablamos de las personas cuidadoras lo difícil que es adaptarse a la situación y efectivamente convivir con esto en el día a día pero volviendo a la persona con Alzheimer sí que al darnos cuenta de que esta persona también puede estar pasándolo mal identificando lo que le está pasando y tratando de manejar y encajar todos estos cambios a que se deben y ahí es donde puede aparecer cambios también de conducta de estar más apagado o estar más exaltado de ponerse a la defensiva de incluso se asocia con el Alzheimer a trastornos depresivos cuando sobre todo cuando no hay anisognosia ante una persona que está detectando el cambio que está pasando y si está igual quizá incluso dándose cuenta de cuál es la enfermedad o si le dan al diagnóstico ser consciente de la enfermedad entonces aquí esto hay que acompañar de la mejor manera posible tratando de no quitar hierro al asunto pero sí aceptando las emociones y pensamientos que están llegando es una condición de salud desafortunada nadie la quisiera pero ante esta situación será más mejor para acompañar a quien lo está viviendo en primera persona y también para la familia aceptar estos sentimientos estos pensamientos que van llegando de ¿por qué me está pasando esto? de tener miedo de tener dudas de tener rabia de tener tristeza aceptar todo este ámbito de emociones y los pensamientos que se puedan asociar será como el primer paso para al menos rebajar ese sufrimiento personal de estar confrontando con una realidad que ya ha llegado entonces a pesar de que pueda parecer un poco ambiguo si yo acepto la realidad que está llegando el diagnóstico la situación al menos rebajamos esta carga que supone estar confrontando constantemente con un hecho que ya es luchando que no se va a ir exacto y que la lucha se pueda canalizar a cómo estamos cómo lo estamos llevando qué decisiones tomamos cómo quieres afrontar esta situación qué actividades puedes hacer cómo quieres cambiar cómo quieres adaptar las cosas en tu entorno canalizar un poco a acciones que sí permitan modificar y dirigirnos a estar mejor todo esto es en una situación ideal en el día a día sabemos que esto no siempre es posible no hay que sentirse culpables si esta no es la realidad que nos encontramos y esto es una parte de lo que vosotros hacéis desde Ayurad este acompañamiento para ayudar a familias a cuidadores y a las personas con la enfermedad a empezar a modificar tu mundo para crearlo más amistoso para todas las personas involucradas correcto y con lo que hablábamos antes la figura de la persona que cuida desde el área social de la Fundación Pascua Maragall llevamos a cabo grupos programas de acompañamiento para personas que cuidan a su familiar con Alzheimer esencialmente trabajamos con personas cuidadoras y esencialmente trabajamos con familiares normalmente son las parejas los hijos las hijas quienes atienden a su familiar hablábamos antes de las cifras y esta es la traducción llega el diagnóstico en una casa en una familia y hay alguien que empieza a cuidar al momento y quizá ya lo estaba haciendo antes porque el diagnóstico tiene un recorrido también esa aparición de estas primeras quejas o un recorrido antes de llegar al especialista entonces la persona que es la cuidadora principal seguramente ya empezó hace un tiempo y ahí es donde desde la fundación tratamos de ofrecer un recurso más de los que hay para que encuentren este espacio para recibir información acompañamiento emocional incluso terapéutico para eso aprender más de qué es la enfermedad aprender para entenderla para saber cómo se traduce esto en el día a día al final lo que quien está cuidando en el día a día se encuentra en todas situaciones que si yo comprendo el Alzheimer solo como un problema de memoria hay cantidad de situaciones que no voy a entender que tienen que ver con el Alzheimer pero la realidad es lo que comentábamos al principio esta afectación de la orientación de la lógica del lenguaje de la memoria afectivamente pero también del estado afectivo y de la capacidad conductual y de la capacidad de funcionar en mi día a día todo esto tiene que ver es consecuencia de este deterioro cognitivo y ahí es donde queremos que las personas que están cuidando si tengan más herramientas personales más habilidades más conocimientos para al final adaptar mejor tu día a día a esa situación y en consecuencia también terminar beneficiando a la persona con Alzheimer porque si el día a día cotidiano es un poco más amable más afable más rutinario más de hábitos que para alguien con Alzheimer suele funcionar muy bien será un día a día un poco más tranquilo conflicto la situación de tensión no es rara cuando se está cuidando y ahí es importante que si tengo más habilidades y más comprensión de la situación y cómo puedo cuidar será más fácil rebajar estas situaciones de tensión confusión de conflicto de no saber qué hacer lo estoy haciendo bien o no estoy informando bien o no le doy cancha o no le doy cancha cómo lo hago todo esto con los programas que hacemos tratamos de acompañar para que tenga más herramientas de alguna manera lo has contestado pero a lo mejor así lo podemos ordenar un poquitito y a lo mejor salen las cosas que todavía no has dicho imagínate que yo soy hija o mujer de alguien que es diagnosticado con ello son las recomendaciones principales que me darías vale son varias primero cuidar de alguien es un camino de aprendizaje y en el caso del Alzheimer suele ser de un camino de largo recorrido es decir no son dos años habitualmente la media de la enfermedad está en cuanto aparecen los síntomas se mueve entre los siete quince años y ahí es cuando se está cuidando durante todo este tiempo entonces es una cosa de largo recorrido digo que es un camino de aprendizaje porque nadie habitualmente se ha encontrado con esto antes sentirse culpable y aislado es muy frecuente entonces hay que intentar darse cuenta de que esto es un tratamos de hacerlo bien cada día no culpabilizarse por no hacerlo mejor o por pensar que no estamos suficientes que no lo hacemos suficientemente bien que no nos dedicamos lo que necesita ser un poco más justos con nosotros nosotras mismas porque ya tenemos ya bastante tendencia a cargar con todo eso y aprender a cuidarse a pesar de que estamos cuidando lo primero será aprender a cuidarse porque entendemos que en el caso de esta del Alzheimer estos deterioros cognitivos que conocemos al principio hablamos antes de la autonomía de la persona diagnosticada al principio esta persona necesita menos menos ayuda pero con el tiempo esto va progresando y necesitará más entonces la dedicación que yo podía tener al inicio de cuando llegó el diagnóstico igual no es la misma que tengo al cabo de 4 o 5 años ¿qué límites he puesto yo a esa dedicación? he valorado como ¿qué supone para mí? ¿cuánto tiempo le dedico? ¿qué renuncias he tomado para poder seguir cuidando? ¿qué cosas he dejado de hacer? ¿qué otras ayudas hay en mi entorno o para con la persona que tiene el Alzheimer para atenderla? todo esto son cosas que cuando empiezas a cuidar quizá la mayoría de casos no se reflexiona o con el tiempo no se va reflexionando pero sí hay que pararse un momento y darse cuenta de todo esto porque también cada persona pues tiene que descansar tener tiempo para poder ver a otras personas para poder hacer otras cosas para tomar un café para dormir sus horas para hacer un poco de ejercicio mantener las aficiones si es posible que solo es lo primero que sale por la ventana pero a su vez son cosas que nos llenan nos dan placer nos realizan como personas nos ayudan a desconectar entonces es muy importante cuidarse para saber cómo puede cuidar mejor la dedicación total a una persona que está enferma la conocemos la vemos pero también avisamos hay que poner fundamentos a las cosas hay que tener distintos pilares una persona no solo tiene un rol una persona tiene varios roles puede ser trabajadora de no sé qué le puede interesar la fotografía puede ser pareja hija, madre lo que quiera muchas cosas pero a veces pasa en el ámbito de quien cuida estos roles van quedando atrás ya en la identidad ya solo queda cuidar entonces esto hay que ir con mucho cuidado precisamente porque claro qué pasa cuando ya solo cuido y lo demás y lo demás que también soy yo donde queda como lo recupero y si en algún momento que eso también pasará la persona a quien estoy cuidando ya no está como remonto de todo eso entonces ya no solo para poder remontar mejor sino también para que tengamos mejor salud bienestar emocional y personal cuando estamos cuidando para poder decidir cómo nos involucramos los distintos miembros de la familia si hay más personas o cómo los recursos que hay me pueden ayudar o qué servicios hay disponibles y todo esto ya lo digo siendo consciente que la situación de muchas personas es muy complicada con pocos recursos con poca red en el entorno y con poca capacidad de maniobra pero aún así cuidarse personalmente siempre está allí es un aprendizaje y siempre nos puede facilitar estar un poco mejor y buscar ayuda afuera pedir ayuda cuesta porque tenemos que identificar que la necesitamos pero hay entidades hay asociaciones que están ahí para ofrecer estas ayudas aunque sea solo un espacio donde encontrar otras personas que cuidan y donde encontrar más información eso está allí qué importante todo esto que dices vamos a pasar a otros tipos de tips ¿vale? ¿cómo puedo adaptar mi casa a nuestro espacio tanto a nivel de organización de rutina como de decoración por ejemplo para hacer que sea más amistoso tanto para yo como cuidadora sigo en el rol este de hija o mujer de como para que la persona a quien esté cuidando pueda ser más autónoma pueda estar más relajada ¿verdad? porque hay menos menos cosas que le hacen sentir insegura desorientada y cosas así correcto vale por una parte los hábitos y las rutinas suelen funcionar muy bien por distintos mecanismos la repetición nos da un contexto entonces la repetición cotidiana en las cosas aunque tenga problemas de memoria y pueda ser un poco extraño de comprender nos da contexto y nos ayuda a saber un poco donde navegamos por un lado por tanto rutina y hábitos funciona muy bien en cuanto lo que es el funcionamiento de la casa es muy habitual hacer cambios como por ejemplo disponer los pasillos que tengan realmente más espacio a veces tenemos muebles por el camino que limitan un poco pues porque nos tenemos que apartar un poquitín o si yo voy todo recto igual choco entonces revisar un poco el espacio cuál es el mobiliario que hay si realmente permite pasar sin tener que prestar ninguna atención o quizás si requiere alguna atención por mi parte moverme un poco si hay muebles en concreto también solemos recomendar que sean con mucha punta que igual pueden ser golpes más fuertes darse cuenta de eso si tenemos típico comedor con muebles llenos de fotos y cuadros y la vajilla y esto y lo otro no sé qué ver si podemos rebajar un poco porque a nivel de estímulo esto siempre es un poco más amable para alguien que atencionalmente le está costando filtrar si hay menos estímulos nos va a ayudar mantener la distribución de las cosas básicas siempre será positivo dónde está el sofá dónde está la mesa y demás cambiar el baño suele ser frecuente mucha gente tiene bañera y no es extraño que se hagan una pequeña hora para tener ducha que es de más fácil acceso también es muy frecuente luego si hay escalones y demás si es una persona que se le junta con una movilidad limitada pues poner alguna rampa y al final también que los espacios estén bien iluminados porque nos movemos también con sintomatología a veces de confusión de inquietud de alucinaciones visuales incluso y si los espacios están bien iluminados y son tranquilos esto rebaja un poco lo que decíamos antes de esta incertidumbre de que estoy viendo o que estoy oyendo y por otro lado lo que comentamos que esta persona en el día a día en las tareas cotidianas en sus hábitos sea partícipe de las mismas en una casa simplemente en el día a día se prepara comida se lava ropa se pliega se ordenan cosas todo esto son tareas que podemos implicar a la persona que tiene Alzheimer fuera las hiciera antes o no se pueden ir se pueden ir introduciendo evidentemente según el momento necesitará más ayuda o menos y quizá incluso lo hará mejor o peor pero ahí tenemos que ir valorando si nos interesa más estar activo o hacer las cosas bien cada cosa tiene su fase pero hay un momento en que la prioridad la prioridad es la actividad más que que esté bien hecha y por otro lado mantener las actividades que solía hacer si es alguien que sale a andar que iba al café que hacía tal actividad mientras pueda seguir haciéndola es importante mantenerlo y también que el entorno sepa de la situación el que nosotros consideramos que es apropiado para que ayuden también al final la comunidad de por sí y en general es protectora entonces se conoce ayuda echando una mano entendiendo cuando se le pide que ayuden que hay que dar un paso más y también protegiendo y facilitando esta autonomía qué importante todo esto que nos has dicho y qué útil mira gracias me encantaría antes de que terminemos que nos cuentes un poquitito sobre la fundación en la que estás origen y nos has dicho ya aquí y allí lo que lo que hacéis vuestra labor principal y también que nos cuentes un poquitito a las personas que estamos escuchando que estamos interesados en este tema cómo podemos ayudar qué le pedís al público general vale la fundación Pascua Maragall como quizás sabéis o no nace cuando Pascua Maragall hizo público su diagnóstico de enfermedad Alzheimer esto fue en 2008 y nació entonces la entidad que cuatro años más tarde añadió Barcelona Brain Research Center que es la entidad de investigación vale estos son dos nombres que van ligados le llamamos fundación Pascua Maragall pero tiene sus dos patas y todas ellas importantes el propósito de la entidad es lograr este futuro sin Alzheimer y sin otras enfermedades neurodegenerativas por englobarlo lo que se hace es como comentábamos por un lado investigación vigente de actualidad puntera en todo lo relacionado a la prevención y a la detección precoz y por otro lado también trabajamos en el ámbito social los programas de atención a personas cuidadoras y también a la sensibilización concienciación social de lo que es la enfermedad de la figura de quien cuida está también reivindicar institucionalmente todas estas necesidades que son presentes y que existen para que entre todos y con todas las entidades las instituciones públicas vayamos mejorando cuál es la situación y circunstancia de quien sufre la enfermedad quien tiene la enfermedad de Alzheimer y su familia su entorno así pues la entidad recibe su apoyo de de unicinazgo también participamos de concursos y convocatorias públicas y de ayudas becas de investigación y también tenemos una base de socios que son quienes también dan apoyo de distintas formas a la entidad funcionamos de esta manera para tener este apoyo económico y poder llevar a cabo las actividades que realizamos todos los equipos todos los profesionales de la entidad estamos con esto y nos movemos desde la confianza la determinación la transformación la conexión con quienes lo están viviendo y la credibilidad para seguir avanzando entre todos y con el apoyo de todos y el esfuerzo de todos a mejorar esta situación del Alzheimer y efectivamente llegar a este futuro sin él pues muchísimas gracias no solo por la conversación de hoy por todo lo que hemos aprendido pero sobre todo por todo el trabajo que hacéis o sea que cuando miramos las estadísticas que has compartido con nosotros de que simplemente el dato que se me ha quedado grabado entre muchos dos de cada tres personas conocemos a alguien conoce y esto por lo que es en términos de edad no va a ir a menos esperemos que vaya a ir a menos porque también todo lo que está esto del trabajo que estáis haciendo de investigación de concienciación esté ayudando de alguna manera a reducir y a encontrar a lo mejor una curación o una forma de ralentizar esto pero sin duda es algo de lo que tenemos que estar concienciados y una organización como la vuestra es de lo más necesario que tenemos o sea que mil gracias por todo el trabajo que hacéis mil gracias por haber querido estar en Rádica para compartir vuestros conocimientos y el trabajo que hacéis muchas gracias a ti por invitarnos y de parte de todo el equipo somos muchísimos agradecemos ocasiones como esta para poder dar voz a lo que estamos haciendo día a día muchas gracias pondremos aquí debajo el este cómo contactar con la fundación si queréis ayudar o si queréis recibir ayuda claro que sí las dos cosas ahí estamos muchísimas gracias gracias Gracias.